...que están en lista, pero vamos a tomarlos en cuenta. ¿Ya? Javier Feliciano, presente. Bien, Pastor, buenas noches. Hermano, muy bien, siempre es puntual, es el primero, creo que ingresa, ¿no? Pastor, estamos contra el tiempo, estamos contra el tiempo, Pastor. Ah, sí, ¿no? Pero, muy bien, creo que eso es bueno. Y, bueno, creo que tienen dificultad porque están movilizando, ¿no? Pero es bueno el esfuerzo que están haciendo. Julio César también. Julio. Y Efarel. Exxon, sin embargo, no está viniendo, ¿no? Gabriela. O Zulinfón. Sol Micaela. Presente. Bien. Y Tamar no está. Bueno, entonces acá voy a poner falta aquí. Aquí falta también, falta... Bueno, y Tamar creo que vino una vez tarde y luego no ha vuelto. O por lo menos parece que... Julio presente, disculpe, Pastor. Sí, 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 ya te vi. Ya te vi, Julio, no te preocupes. Ya. Vamos a bajar esto. Bueno, estamos ahora hablando de la parte de teología propia, ¿no? Dentro de la teología sistemática, la teología propia, es una de las áreas de trabajo o de estudio, ¿no? Y vamos a trabajar eso. Ustedes van a tener una ampliación mayor en el curso de teología 1, que es doctrina de Dios. Y creo que también en la otra parte es antropología. No sé si está separado o no. Ese es el modelo que teníamos antes, pero en el currículum, de todas maneras, tiene doctrina de Dios y también tiene antropología por otro lado. ¿No? Vamos ahora, ya, para dar inicio al tiempo de estudio, ¿bien? Y retomar los aspectos que hemos estado trabajando estudiando. Padre bendito, gracias por este tiempo. Pedimos, Señor, de tu presencia y que también, Señor, tu guíes en este trabajo de estudio. También nos podamos concentrar en todo esto y animarnos para seguir adelante en toda esta tarea de formación y preparación para el ministerio. Gracias, Señor, que tú nos des la pauta con respecto a ir conociendo más, Señor, de aquello que estudio en esta disciplina. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos entonces en la segunda parte que corresponde a la tarea de teología sistemática. Básicamente ya hemos entrado al trabajo de teología sistemática. Y desde esa perspectiva, pues, vamos a ir avanzando con la tarea. Hemos estado trabajando sobre la revelación especial y la revelación general, ¿no? Cómo Dios se va manifestando. Sí se manifiesta en esos dos elementos. Por lo menos dentro de la teología sistemática se plantea así. Creo que una de las cosas antes de entrar a esto es que habíamos trabajado en esta parte sobre la teología bíblica y la teología sistemática, ¿no? Bueno, dijimos que la teología es todo esto, ¿no? Todo esto es lo que abarca la teología. Por lo menos esto es un boceto de cómo está ordenado, ¿no? Se puede ir incluyendo otras cosas también, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos hablando de la teología natural, la revelación general. Bueno, ahí está la filosofía, la religión. Pero también podría estar antropología de la religión. Es otro elemento también que deberíamos haber puesto, ¿no? Antropología de la religión. Es un curso interesante, un curso que vamos a dar en otra institución, pero que es también importante tomarlo, ¿no? Entonces, esto no es cerrado, como se encuentra, ¿no? Pero esto tiene que ver con la disciplina de la teología. La teología es una ciencia, algunas le llaman ciencia de Dios. Yo, para mí, más bien, me aúno al pensamiento judío, cuando para ellos es la ciencia de Dios, que es el conocimiento de Dios, de paso, es la Torá, ¿no? O sea, es la ley, la Torá, ¿no? Que son los libros primeros de la Biblia, ¿no? El Pentateuco. Pero, bueno, más allá de ese elemento, la filosofía es una área, una disciplina, la teología es una disciplina que estudia al hombre, ¿no? Y que el hombre interpreta, entonces, la revelación, ¿no? Trata de interpretar la revelación y las enseñanzas que hay en la revelación. Y cómo se relaciona esa revelación en la realidad, en el contexto, ¿no? En la vida cotidiana, en la historia, ¿no? En los pueblos, eso básicamente es teología y podemos hacer teología desde el alado, desde ese aspecto, de muchas maneras, ¿no? Que no están contempladas acá, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ya dijimos que eso tendría que ver con este fenómeno que está por acá, por arriba, para recordar un poquito eso, ¿no? El estudio de la teología por temas, por ejemplo, ¿no? Teología de la niñez, teología de sufrimiento, teología de la prosperidad, teología de género, teología de la esperanza, teología indígena, teología de la mujer, teología de ser, teología pluralista, ¿no? Decíamos que eso es más o menos de la temática, ¿no? No tomando en cuenta la teología sistemática, sino solamente la teología como clave, ¿no? Teología política también, por ejemplo, se puede trabajar, ¿no? Teología indígena, teología negra, ¿no? Teología para los jóvenes, teología de la mujer, ¿no? En fin, podemos ir tomando eso desde esa perspectiva. La teología trabaja de eso, ¿no? Por ejemplo, teología de la salud, ¿no? O teología ecológica también, ¿no? O lo que algunos le llaman teoecología y también otros hablan también de la teoecología, ¿no? Entonces, son temas, temas que se van enfrentando a las situaciones. Cuando, por ejemplo, acá decimos teología de género, es no desde la perspectiva que hay ahora con ese aspecto de la teología de género, sino género tomando en cuenta al hombre y a la mujer, ¿no? O en todo caso, podríamos tomar teología, ¿no? De la igualdad entre el hombre y la mujer, ¿no? Eso podría ser. Bueno, por el ámbito geográfico, ¿no? Está teología europea, norteamericana, latinoamericana, africana, asiática. Y, bueno, ahí tenemos básicamente, ¿no? O también puede ser teología oriental, podría ser también, ¿no? Puede ser, sí. O teología en Oceanía, por ejemplo, también, ¿no? Es el ámbito geográfico, ¿no? O la teología andina, teología amazónica, ¿no? Bueno, por ahí puede ver, ese es el ámbito geográfico. Por el denominacional está la teología luterana, la teología galvinista, la teología bogeleiana, la teología bautista, la teología pentecostal, la teología metodista, la teología de la santidad, la teología puritana, la teología de los moravos, la teología fundamentalista. Podría ser también ese aspecto, también, ¿no? Bueno, ahí hay varios aspectos que se pueden trabajar ahí, ¿no? Desde ese ámbito. Y aquí está el área de atención, ¿no? La bíblica, la escenética, histórica, dogmática y práctica, ¿no? Y luego está la sistemática, ¿no? Entonces, todo eso salía de aquí, lo habíamos definido nosotros en el estudio del cuadrito ese que mencioné, que han visto primero, ¿no? Ese cuadrito, vamos a ponerlo de nuevo para acá, ¿no? Bueno, aquí está todo ordenadito, tratando de darle a su rubro, ¿no? ¿No? Ya está la teología histórica, la bíblica, todo eso, la especial, la natural, la práctica, la misiológica, ¿no? Y la teología sistemática. De todo esto, que como les digo, no es el 100% de todo, porque la teología abarca otras áreas más, pero por lo menos aquí hay una buena cantidad, y aquí tenemos la teología sistemática. Esto es lo único que trabajamos dentro del seminario, ¿no? Teología sistemática y todos estos tópicos que están aquí al final, ¿no? Esos son los enfoques de estudio, ¿ya? Desde ahí, entonces, podemos mirar, por ejemplo, esta perspectiva de la teología, aquí está la teología bíblica, ¿no? ¿Cómo estudia? También hay toda una fuente, ¿no? Idiomas originales, métodos egéticos de Israel, estudio de cada libro, ¿no? Porque la teología bíblica es estudio de cada libro, cada teología de cada libro de la Biblia, ¿no? Y si hay una temática que estudia, por ejemplo, básicamente trabaja pacto, reino, Jesús el Mesías, salvación, pueblo de Dios. Son temas que trabaja, pero los hace en función a los libros, a cada libro que trabaja, es decir, que va desarrollando ahí. No lo hace como la teología sistemática, que va por toda la Biblia, ¿no? Buscando un texto por aquí, un texto por allá, otro texto por acá, y se arma, entonces, un cuerpo doctrinal o un cuerpo de señal, ¿no? De ese tema. Eso es lo que vamos a ver como diferencia que creo que tiene que tener marcado después, para diferenciar entre teología bíblica y teología histórica, perdón, teología bíblica y teología sistemática. La teología histórica, entonces, aquí está la apologética, ¿no? Cómo se desarrolla la fe y la razón a lo largo de todo lo que es el aspecto de desarrollo doctrinal dentro de la historia de la Iglesia. Siempre se estudia apologética, de paso, en nuestros seminarios, tomando en cuenta las sectas. Pero la apologética no es presentación de sectas, la apologética es la presentación de las razones para reconocer la doctrina, ¿no? Para afirmar la doctrina y cómo se hizo eso, ¿no? Entonces, ahí está parte, los padres de la Iglesia, ¿no? En el curso que estudiamos, estamos en Historia de la Iglesia Medieval, hemos estado hablando de los padres de la Iglesia. Creo que hemos estado hablando hasta dos, ya, dos clases, ¿no? Y nos ha quedado pequeños porque, en realidad, deberíamos tener un curso de patrística para conocer más, más a profundidad la doctrina, ¿no? Y las diferencias también, cómo se ha ido marcando, cómo han aparecido diferentes enseñanzas, ¿no? A lo largo del tiempo, como, por ejemplo, aquí, la naturaleza de Dios, el monarquismo, el arrianismo, el montanismo, el sabelianismo, el pelagianismo, el macedonianismo, en fin. Todos esos aspectos que enmarcaron los comienzos de la Iglesia. Las controversias antropológicas, por ejemplo, uno de Pelagio, que él decía que el hombre tenía, no había heredado el pecado original, ¿no? Y que no se hereda, no se traslada el pecado de padre a hijo, dice, ¿no? En esencia, el hombre es bueno y el hombre, por iniciativa, puede discernir entre el bien y el mal, según decía. Agustín decía lo contrario, ¿no? Entonces, esa es una controversia que se encuentra ahí. La otra es la cristológica, ahí está, apolinarismo y el nestorianismo, con respecto a la naturaleza de Cristo, ¿no? Que si es solamente divino, o si es una apariencia, o si de repente, bueno, no es más que una expresión, o que no es Dios, en fin. Hay varios aspectos ahí de la cristología. La esoterología, sobre la aplicación de la salvación, ¿no? Ahí está, este... Me equivoco, el apolinarismo también está por ahí, ¿no? Contraversias catológicas, ahí está, amilenarismo, premilenarismo, cosmilenarismo. Las diferentes teorías que es lo que se tiene dentro de las iglesias, ¿no? Controversias con el racionalismo, el romanticismo, el existencialismo, eso ya es aspecto de la filosofía. Y también el dispensacionalismo, las controversias con dispensacionalismo, que básicamente, por ejemplo, la iglesia calvinista, la presbiteriana, no es dispensacional, ¿no? No asume el dispensacionalismo, ¿no? Esas características de dividir todo el libro sagrado en siete partes, ¿no? En siete momentos, ¿no? Y unos ahora están hablando de que estamos en el tiempo de la gracia, después va a venir la gran tribulación, ¿no? El arrebatamiento primero, y todo ese aspecto que el dispensacionalismo nos marca, ¿no? Teología práctica, la acción, la aplicación de la doctrina a la vida, pero también tiene que ver con este... También la teología que pone en práctica las doctrinas, ¿no? A la vida cotidiana, ¿ya? Y a la vida de la iglesia también, ¿no? Con respecto al que hacer. Entonces, la teología sistemática, ese es el estudio, ya hemos dicho, o estructurado con un sistema de doctrina y de moral, ya está estructurado, ¿no? Y cada doctrina y principio tiene un resultado completo ya definido, los presentamos, y podemos de alguna manera analizarlos, pero ya básicamente está desarrollado, ¿no? Aquí está, pues, bibliología, por ejemplo, la teología propia, antropología bíblica, angelología. ¿Por qué es antropología bíblica? No es antropología desde la perspectiva social, ¿no? O sea, no se estudia al hombre en la cultura, sino se habla del hombre con respecto a su naturaleza y qué dice la Biblia acerca de eso. Angelología, cristología, soteriología, neumatología, eclesiología, escatología. Todos esos son temas que corresponden a la teología... Pastor. Sistemática. La teología bíblica no trabaja así. Sí. En la teología práctica, vamos a decir que está relacionado con los dones que el Espíritu Santo da a cada uno de sus hijos dentro de su iglesia, pero hay algunos que todavía piensan que solamente fue para el tiempo de Pentecostés. Bueno, eso depende también de la posición que tiene la iglesia. Esto es un aspecto también doctrinal y también de teología sistemática. O sea, hay iglesias que son secesionistas. Ah, ya. Ya las iglesias secesionistas dicen que ya cesó el obrar de los dones, especialmente sobrenaturales, milagros, ¿no? Sanidades, todo eso, ya no es para este tiempo, dicen, ¿no? Entonces, esa tendencia se llama secesionista o secesacionista. O sea, ya cesó, ¿no? Y la otra, yo no la tenía justo ayer, antes ya estaba viendo este aspecto y me gustó porque no encontraba la palabra, hace años estaba con eso. Y encontré que un pastor estaba mencionando acerca de cuál era su posición con respecto a esto y él dice que él es continuista. Claro, es un continuista moderado, o sea, que hay diferentes grados también, ¿no? Un continuista total y otro es moderado. O sea, que sí cree en los milagros, en los dones, todo eso, pero con ciertas limitaciones. Entonces, y el continuismo, es decir, cree, las iglesias que aplican el continuismo es que creen que los dones están activos hoy día, ¿no? Están en actividad, igual que en el primer siglo, ¿no? Entonces, la hipercristope está dentro de ese rubro, ¿ya? Dentro de ese rubro. Y diríamos que, por otro lado, es un continuismo moderado, ¿no? No al estilo pentecostal, no al estilo quizás apostólico u otras cosas, porque ya que van a extremos a veces, ¿no? Pero sí hay un equilibrio de esa perspectiva, pero hay una apertura hacia los dones, ¿no? Hacia los milagros y hasta las señales, ¿no? Bueno, eso es en cuanto a ese pacto que usted mencionó, ¿no? Gracias, Pedro. Que no tiene que ver con esto, por si acaso, esta etología sistemática. Por ejemplo, puede ser de repente donde podríamos trabajar. En la doctrina del Espíritu Santo podría ser, ¿no? Los dones, por ahí puede ser, ¿no? Ahí puede ser. O en la iglesia, en la etiología y los dones de la iglesia, ¿no? ¿No? Ahora, quiero que trabajemos este aspecto, o estoy de alguna manera también reafirmando, porque esto ya lo hemos trabajado, ¿ah? Yo recuerdo que ya lo hemos mencionado en los cursos o en la clase anteriores. Y quiero que esté bien marcado para que ustedes sepan la diferencia entre teología bíblica y teología sistemática, ¿ya? Entonces, la teología bíblica desarrolla teología desde los libros de la Biblia, como les mencionaba, ¿no? A partir de cada libro, ¿no? Entonces, una cosa de la teología encontramos en la ley, en Pentateuco, o de repente en los profetas, por otro lado, o en los escritos, ¿no? O en los libros históricos, ¿no? O en los evangelios, o en las epístolas, o en las epístolas paulinas, en las epístolas universales, en el Apocalipsis, o en la Apocalíptica, podríamos estar bien así, incluyendo a Daniel y también a Ezequiel. En fin, es el desarrollo, entonces, de analizar el texto bíblico, ¿no? Desde una mirada teológica, ¿no? Pero analizando un libro en especial, ¿no? De la Biblia. En cambio, la tecnología sistemática desarrolla teología desde temas o tópicos, pues, bibliología, eclesiología, doctrina de Dios, doctrina del hombre, doctrina de la salvación, doctrina de los últimos tiempos, todo eso son temas o tópicos, ¿no? Básicamente eso. Entonces, uno va a diferenciar, por ejemplo, cuando habla del reino de Dios en los evangelios, ya, ese es un estudio de teología bíblica, ¿ya? Teología sistemática no te estudia en esa parte. La teología bíblica sí te estudia ese aspecto, ¿no? Este, las enseñanzas de las parábolas, el mensaje de Jesús, eso es teología bíblica, no es teología sistemática, ¿no? Entonces, la teología sistemática tiene otro cariño en ese aspecto, o sea, te da, entonces, pautas, te da, digamos, como, a ver, te define, ¿no? Un tópico, un tema, y desde ahí se va desplazando, ¿no? Y te va enseñando que de repente puede haber cómo piensa tal iglesia, cómo piensa tal denominación o tal organización con respecto a este tema, ¿no? Como en el caso de la escatología, ¿no? Entonces, ahí está, los que son amilenalistas, los que son premilenalistas, los que son postmilenalistas, ¿no? O los que son pretribulacionistas, los que son medio-tribulacionistas, los que son postribulacionistas, ¿no? Los que creen en el racto y los que no creen en el racto, ¿no? Entonces, eso sí lo debe estudiar la teología sistemática, ¿ya? Porque está sin cuquito a esos aspectos, ¿no? A esa temática. Inclusive la teología sistemática hay también, bueno, hay varias posiciones, pero por lo menos estas, ¿no? La teología sistemática desde la perspectiva dispensacionalista, por ejemplo. Y ahí vamos a diferenciar también en qué libros deberíamos trabajar, ¿no? O qué libros de teología sistemática son para nosotros. Por ejemplo, el libro recomendado, ¿no? Para teología sistemática dentro de las iglesias calvinistas. Uno de los que es clave y es tradicional y es el más antiguo de paso, que algunos por eso ya lo tratan de dejar a un lado, es el libro de Verkhoff. Verkhoff es la teología sistemática más estudiada dentro del mundo calvinista, ¿no? Dentro del lado de las iglesias reformadas, ¿no? Verkhoff es fundamental, claro, que viene de Europa también, pero es uno de los mejores y el más antiguo y el más tradicional. Ahora tenemos uno que es mucho más, digamos, cercano a nosotros, con un lenguaje más ligado a nosotros, es el de teología sistemática de Wai Gruden. Gruden, entonces, es otro libro que es bueno para el estudio de teología sistemática desde la perspectiva de las iglesias previterianas, ¿ya? Las iglesias reformadas. Ahora, hay otros que tienen otra tendencia, por eso, si usted ve teologías sistemáticas, o doctrina cristiana, o doctrina básica, no necesariamente tienen, bueno, tocan los estudios, todo lo mismo, pero se notan las tendencias que tienen una y otra. Por ejemplo, la teología básica, o doctrina, o teología sistemática, de Charles Ryder. Ryder es bautista. Entonces, va, su enseñanza de la teología sistemática va a ser de corte bautista, ¿no? Hay otro, de teología sistemática, que inclusive hasta tiene una Biblia de estudio, que se hizo, de paso fue muy popular en Norteamérica, y que ha pasado ahora a ser parte del espectro de la iglesia evangélica, básicamente en general, ¿no? No todos, pero la mayoría de iglesias asumen esa posición. Es la teología sistemática de Luis Schaffer. Bueno, Schaffer también es, no, Schaffer es fundamentalista. Luis es Perry Schaffer. Schaffer es teología sistemática fundamentalista. Ya. La otra que me estoy refiriendo es la de C.C. Lewis. Sí, sí, leo su Biblia de estudio, ya, de corte dispensacional, ¿no? C.S. Schaffer. No Lewis, me estoy equivocando. Schaffer. Schaffer. Lewis es un teólogo que fue amigo de J.R. Tolkien, ¿no? Los dos ahí tenían sus debates, ¿no? Porque Tolkien era católico y Lewis era protestante. De paso, ya que mencioné a Lewis sin querer queriendo, ¿no? ¿No? Corrijan eso, ¿no? Schaffer es el de la Biblia de Schaffer, Biblia de estudio de Schaffer, que es que ahí está la enseñanza, ¿no? Diríamos ahí la teología dispensacional, ¿no? Es una Biblia que contiene todo lo que es las dispensaciones. Igual que el texto de Casa Bautista de Publicaciones, que tiene un libro al modo de unos libros antiguos de esos, que me acuerdo que eran de dibujo, ahora ya no existen, así a lo largo, de forma horizontal, y dice arriba, panorama de la Biblia. Panorama de la Biblia, ¿no? Yo lo he sacado de paso, lo he escaneado, y lo tengo ya, el libro, ese MPDF, ¿no? Y ese panorama te pone también a siete dispensaciones, ¿no? Entonces, está distribuido desde esa perspectiva. Entonces, hay cortes, si se dan cuenta, de cada teología, cada tendencia, tiene su propia carta, o su propia forma de ver el asunto, ¿no? Este, de repente, para que ustedes, este, tengan una cosa más, este, objetiva, podríamos trabajar eso, enseñándoles algunos de estos libros que yo tengo, tengo la etiología sistemática, de Berkhoff, tengo el de Schaffer, tengo el de, este, Ryd, ¿ya? Gruden lo tengo en PDF, ¿no? Entonces, se los puedo presentar en alguna manera, ¿no? Para que cada uno de esos materiales sigan de algún modo, ¿no? Bueno, entonces, esto, esto, tomando en cuenta, esto es solamente un repaso para que sepan ver diferencias, sea del estudio, ¿no? El, este, el estudio, entonces, aquí es, es sincrónico, es decir, este, está en, sincrónico quiere decir, en un tiempo específico, ¿no? Un tiempo específico, es decir, en cambio, la sistemática de su estudio, sin contar el tiempo, sin contar el tiempo, o sea, acá no está el tiempo, acá en el sincrónico tiene que ver con la cultura, con la sociedad de aquel tiempo, ¿no? O sea, cómo se analiza a partir de su entorno, ¿no? A partir de, de lo que, eh, estaba sucediendo alrededor, ¿no? Porque, una de las cosas que no nos das cuenta, y creo que no predicamos nunca eso, es, este, en la mayoría, ¿no? Digo que no, no lo predicamos, este, es que cuando sacamos nuestra, un texto de la Biblia, o, o desarrollamos, una porción de la Biblia, generalmente, le damos un carácter espiritual, o lo aplicamos para nuestro tiempo, nuestras situaciones, y, y, y lo, y vamos aplicando a la situación, los problemas que tenemos nosotros, pero, pero no explicamos, cómo surgió ese texto, y, qué motivaciones había, alrededor, o qué pasó, pasaba en ese tiempo, o, por qué motivo el autor escribió, y, 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 por qué, y, y qué situaciones estaba viviendo, este, el destinatario, o los destinatarios, eso, no siempre se toca, ¿no? Entonces, hay que, y eso tiene que ver con teología bíblica, ¿se cuenta? La teología sistemática no te trabaja, ese aspecto. Aquí se hace uso de las ciencias bíblicas, ya hemos dicho, el griego, el hebreo, o sea, las lenguas, la exégesis, historia, antropología, y, un montón de series de cosas ahí, ¿no? En cambio, en la teología sistemática, se hace uso de doctrinas, o sea, trabaja por medio de doctrinas, ¿no? De la doctrina, qué sé yo, la trinidad, Dios, el hombre, la salvación, la iglesia, la iglesia, había que ver también, cuál es la tendencia, ¿no? Porque hay estudios de la creciología, de corte católico, hay estudios de la iglesia, de corte reformado, hay estudios de la iglesia, de corte, digamos, protestante, o evangélica, ¿no? O evangélica paulina, o evangélica dispensacional, o evangélica fundamentalista, o evangélica de avivamiento, ¿no? Son diferentes formas de enfoque que se le da a un tema, ¿no? Después, entonces, en la teología bíblica, se estudia el pensamiento de cada libro, ya hemos dicho, ¿no? O sea, teología de cada libro, o sea, porque es bueno, ¿sabes, la teología de Juan, por ejemplo, en los evangelios, o la teología lucana, o la teología matiana, ¿no? O, este, la teología pedrina, o la teología juánica, en las epístolas, ¿no? en cambio, en la teología sistemática, se estudian los temas buscando en la Biblia, ya lo hemos dicho, alrededor de toda la Biblia, estás buscando textos, que puedan ajustarse, o mirarse desde la perspectiva de ese tema, que estás buscando, ¿no? Ese es lo más clásico de paso que tenemos, ¿no? ¿no? Ese, ¿cuántas veces hemos dicho, ¿no? Bueno, las discusiones, los debates que tenemos, entonces, sí, dice, a ver, enséñame un texto en la Biblia, que diga tal cosa, o tal, eso que tú afirmas, ese concepto es, de teología sistemática, y está muy arraigado entre nosotros, ¿no? Entonces, estamos de, buscar un texto, sacarlo de ahí, y afirmarlo, o que nos afirme, una idea, un concepto, que nosotros estamos, promoviendo, o que estamos tratando de aplicar, ¿ya? Si, no hay un texto de ese tipo, entonces yo suelto esa idea, o ese concepto, porque dicen, no, eso no, no está en la vida, decimos, ¿no? Entonces, tenemos una mentalidad sistemática, pastores, tenemos ese enfoque, pero no tenemos, un enfoque de teología bíblica, yo creo que hay necesidad, cuesta más, de paso, cuesta más trabajar, ¿no? Desde la perspectiva, de una teología bíblica, porque tienes que prepararte, tienes que saber idiomas, tienes que saber, tienes que saber, ciencias bíblicas, tienes que saber, todas las herramientas bíblicas, de cómo desarrollar, el texto, y de cómo se va, tocando, hasta inclusive, ir hasta los manuscritos, más antiguos, también, ¿no? Entonces, la teología bíblica, nos da la enseñanza, de cada libro, ¿no? Que enseña cada libro, en cambio, la sistemática, nos da la enseñanza, en temas, ¿no? En temas analizados, ¿no? Bueno, ya creo que, entonces, diferenciar, y estamos, estamos trabajando, en la tecnología sistemática, y uno de los temas, que estamos trabajando, es Dios, ¿no? ¿no? La revelación, por ejemplo, los atributos, ¿no? Ya son temas, que trabajamos, desde esa perspectiva, ¿no? La teología bíblica, este, si habla, por ejemplo, de atributos, podría hablar de eso, pero desde, desde el Pentateuco, por ejemplo, ¿no? Y no le llama, atributos, sino manifestaciones, de lograr de Dios, ¿no? Entonces, tiene otra, otra tendencia. Bien, ¿Alguna palabra, o una pregunta sobre eso? Pastor, bueno, yo quería preguntarles, si es que, en algún momento, ahora de estudiar, o de hacer teología bíblica, de repente, puede ser influenciada, ya, por el concepto, que tenemos, de la teología sistemática, o sea, de repente, a la hora de interpretar, o de queriendo emplear, los libros, hacer teología bíblica, se termine, dando, como ya tenemos, de, así como, o si, así como ha aparecido, ¿no? Las teologías temáticas, de Scharfer, o de Schofield, o de Schofield, lo que se menciona, a la hora de querer hacer teología bíblica, eso, ese concepto puede influenciar también, cuando se enseñe, por ejemplo, ¿no? Eso. Ya, pues, pregunto una cosa, la teología bíblica, parte de las escrituras, parte de los libros de la Biblia, ahí no puedes ir con un pensamiento, o una apreciación desde tu perspectiva, o de tu posición, lo que vas a ir es buscar lo que la Biblia está diciéndonos, qué es lo que nos enseña la Biblia, esa es la diferencia, con toda la teología sistemática, la teología sistemática, sí, ya tiene un encuadre, y ahí sí va, el estudio que hacemos es a partir de nuestra posición, o cómo nos enseña, ¿no? Cómo nos enseña un pentecostal, cómo nos enseña un motista, cómo nos enseña un prehidrat, cómo nos enseña un metodista, entonces el enfoque va a ser diferente, ¿ya? Entonces, hay teologías sistemáticas diversas, hay, por ejemplo, hay teología sistemática evangélica, en general, ¿no? De la que podemos beber todos, ¿no? Pero hay diferencias, ¿no? Hay sus diferencias, sí. Y, de repente, ¿habrá algún libro sobre, así como hay libros de teología sistemática, que también puedan apoyar en el tema de teología bíblica, o no, o de repente el mundo... Es que la teología bíblica, ya, es que la teología bíblica ha sido poco estudiada, desde una perspectiva, así como la teología sistemática, la teología sistemática es la que más, este, se analiza en el mundo evangélico, y es tanto que lo enseñamos en los seminarios, ¿no? No tenemos, este, teología bíblica, a menos que, lo tenemos, pero desde otra perspectiva, por ejemplo, enseñamos hermenéutica, por ejemplo, ¿no? Enseñamos exégesis, enseñamos pentateuco, enseñamos libros históricos, enseñamos libros proféticos, enseñamos los evangelios, ahí es donde se puede trabajar la teología bíblica, por ejemplo. ¿No? Porque, yo conseguí un libro, de, de Perlman, que dice, teología bíblica y sistemática, pero, lo libro, en sí, o sea, yo observo que es más, es sistemática que bíblica. Exacto, es lo que te decía, claro, el de Perlman es sistemática, y es teología pentecostal, que había, sí, sí, y a veces, eso, de paso, no lo mencioné a Perlman, ¿ves? Había un profesor, que fue rector del seminario andino, que le decía que, el mejor teólogo era Perlman, para él, Pues porque era pentecostal, pues, ¿ya? y Perlman no es, pues, un mejor teólogo, es sistematizar, pero, y sobre todo, que condensa, ¿no? O sea, sistematiza lo que sistematiza a los demás, ¿no? Bien, bien, este, concentrado, ¿no? Entonces, es muy elemental, de alguna manera, ¿no? Este, a diferencia de, de Bercos, que es, hay que analizar un poquito más, ¿no? O Gruden, que si bien, tiene el enoje más moderno, pero también hay que, ir con cierto peso también, ¿no? Para estudiarlo, ¿no? Bien, eso, es una pregunta, bien, Julio, está entendiendo entonces, ustedes, si han hecho la diferencia, han analizado ese libro, y me ha visto, se ha dado cuenta de diferencia, que bueno, eso, eso me alegra, me alegra, Javier, sí, sí, entonces, entendemos que la teología bíblica, estudia la Biblia, el pasaje de la Biblia, para entenderla, sí, más la teología sistemática, estudia en cuadros hipnópticos, y todo lo demás, la pregunta es, en definición, o sea, sí, en postura, perdón, ¿puedo yo hacer, teología bíblica, deslizándome, a través de una, de una corriente que, una corriente teológica, a cual yo me incline? Podría hacerse, sí, podía hacerse eso, pero, ya, ya eso tendría que ver con, porque primero se hace, teología bíblica, para que, teología sistemática, es, sistematizar todo ese estudio, y ponerlo, ¿no?, por tópicos, ¿no?, ya, eso es lo que se hace, ya, desde nuestra perspectiva, o de nuestra tradición, ¿ya?, la procura de la teología bíblica, es no, hacer estudio, desde nuestro enfoque, sino, ir al texto de la Biblia, y mirar la Biblia, es como meterme a la Biblia, a su realidad, ¿no?, y tratar de, un poco, abstraerme de mi propia realidad, que es muy difícil, ¿no?, es muy difícil, o sea, nosotros pensamos, como, habitantes de esta tierra, de este siglo, 20 o 21, dependiendo de cuándo hemos nacido, y cuándo nos hemos formado, ¿no?, y, y es diferente el pensamiento, que está en la Biblia, que, pues, ¿cuántos son? Más de dos mil años, ¿no?, ¿ya?, más de dos mil, solamente hablando del Nuevo Testamento, y del Antiguo Testamento, ¿no?, hay todo un desarrollo cultural, que ha ido dándose en todo ese tiempo, y el cambio cultural que ha habido, el cambio de pensamiento, ¿no?, solamente una chiquita, para que se dan cuenta, por ejemplo, en, en el Antiguo Testamento, y en la época de Jesús, en la época de los Evangelios, y de las Episodias, la mujer, por ejemplo, la forma de, de mirar a la mujer, en ese tiempo, ¿no?, era, este, que era propiedad del varón, era propiedad, hoy podemos decir, que la mujer es propiedad del varón, así como el varón tiene su casa, su auto, ¿no?, su computadora, todo, y la mujer también, entonces, parte de esa propiedad, ¿no?, así se pensaba, en el mundo antiguo, ¿no?, por eso, que aquí hay que ver, por ejemplo, les doy el dato, Éxodo 20, ¿ya?, en Éxodo 20, cuando está ahí, este, el, famosa, bueno, se llama, las, estas son las palabras, o esas son las palabras, pero, que se conocen como 10 mandamientos, ¿no?, ¿no?, ahora dice, uno de los mandamientos, que está casi al final, dice, eh, mírenlo como dice acá, en el 17, no codiciarán la casa de tu prójimo, no codiciarán la mujer de tu prójimo, ni tu siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo, ¿no?, entonces, está hablando aquí, de las propiedades que tenía, ¿no?, el varón, ¿no?, dentro de sus propiedades estaba el buey, el asno, la criada, los siervos, la mujer, ¿se cuenta?, ahora, eso, ¿cómo lo trasladamos hoy día?, ¿se cuenta?, cuando, cuando, cuando Pablo está hablando acerca de eso, ¿no?, que la mujer, y habla, y dice que, este, sometemos unos a otros en el temor de Cristo, las casadas a sus propios maridos, y ahí pone, en la traducción, estar sujeta a su marido, esa palabra sujeta no está en el texto bíblico, en esa parte, ¿no?, en Pedro se aparece, pero ya, lo ponemos eso, ya, sujeción, entonces, ahí habla de que el hombre, porque el hombre es cabeza de la mujer, ¿no?, entonces, ahí le dan, hay ave, entonces, la autoridad, le ponen todo ese aspecto ahí, ya, ese concepto, ya, rompe, ese, el concepto que en ese momento estaba, estaba fuerte, que la mujer era la propiedad del varón, o sea, el hombre podía ser, cualquier cosa con ella, hasta por eso, había cartas de judío, ¿no?, ya, entonces, no le gustaba, simplemente afuera, ya, me busco otra, ¿no?, aparte que se casaba con otras, o sea, tenía varias mujeres en su propiedad, no era una solamente, ¿no?, entonces, Pablo está hablando desde otra perspectiva, tratando de que el matrimonio, que también, esto es otro concepto, el matrimonio era un contrato, ¿no?, este, no tenía el mismo carácter que nuestro ahora, ¿no?, tiene que ver, voluntades que se unen, ¿no?, acá, ese, el matrimonio, era un negocio, un contrato, entre una familia y otra familia, para ver asuntos de, económicos, ¿no?, ¿no?, de ampliar, este, digamos, el aspecto económico de la familia, ¿no?, o el poder, entonces, hay una diferencia, y por eso es que Pablo ahí dice, no, no, esto no es, por ahí no va, ¿no?, entonces, más bien el hombre, entonces, este, tenga en cuenta eso, ¿no?, que este es responsable, ¿ya?, pero también cuando le dice, ¿ya?, que el hombre es cabeza y la mujer, le está diciendo al hombre que es responsable, ¿no?, ¿por qué?, porque la mujer salió de él, esa palabra, palabra céfale, céfale, y ahí viene cefalía, cuando hay dolor de cabeza, ¿no?, ya, viene de la palabra, en hebreo, que significa, arresh, o sea, la palabra resh, que significa cabeza, pero que también significa principio, origen, y es la primera palabra que aparece en la Biblia, bereshik, bereshik, reshik, es principio, inicio, ¿no?, comienzo, ¿no?, entonces, bereshik, en el principio, no traduce, en la cabeza, ¿no?, en la cabeza creó Dios los cielos y la tierra, no, no, no sale por ahí, ¿no?, dice, en el principio, ¿no?, creó Dios los cielos y la tierra, ¿no?, o también podemos poner en la cabeza del inicio de las cosas, ¿ya?, creó Dios los cielos y la tierra, pero nadie traduce así, ¿no?, pero sí, entonces, esa palabra está haciendo recordar al hombre, ¿ya?, recuerda que está en ese contexto judío todavía, ¿no?, Pablo, está haciendo recordar eso, ¿ya?, a partir de la Torah, de que el origen de la mujer está en el hombre, y por lo tanto, estando, el origen en el hombre, tiene que volver a ver a la mujer en la misma condición en que Dios lo creó, varón y hembra lo creó, no es solamente su propiedad, la mujer ya no solamente tiene que verla como esa propiedad, como otras más de las cosas que tiene el varón, sino que ahora tiene que verla como igual que él, y eso es lo revolucionario de ese pasaje, lo que pasa es que no, si no tengo el control, el hombre es cabeza de la mujer, la mujer tiene que sujetarse, y el hombre es el que manda, ¿no?, en la casa, y no es así, tiene que mirar desde otra perspectiva el asunto, ¿no?, por eso luego dice, porque entonces, que la mujer entonces, se sujete o se someta, dice, ¿no?, o sea, que, tiene que hacer, amar a su esposa, ese es el, eso del otro aspecto también importante, no habría el ingrediente de amor en los matrimonios antiguos, si podía ser que algún varón se casara o se enamorara de una mujer, sí, pero en la mayoría de casos, hasta ahora, dentro del, con una hija, un hijo, vamos a unir, vamos a hacer negocio, se une, ya, y luego le ordenan, dice, muy bien, tú te vas a casar con tal, ya está, tal día, tienen que estar ahí, ¿ok?, y tienen que hacerlo, no se conocen, no, nunca se hablaron, era para toda la vida, ¿no?, ¿por qué?, porque no se podía romper, pues bueno, ¿no?, el asunto no es, o sea, tiene otro contexto, se da cuenta, eso, otro elemento, ¿eh?, buenas noches con todos, y tu cámara, si pudieras, buenas noches con todos, muy bien, qué bueno, bienvenida, disculpe, estaba cocinando, pero sí les estaba escuchando, el día de ayer también fue, fui parte de, también de la reunión, y de verdad, me complace mucho, este, poder, este, aprender más de Dios, yo actualmente asisto a la iglesia, a luz de gloria, estoy casada, tengo 26 años, y también trabajo, aparte, y, de verdad, soy muy agradecida con Dios, porque me ha dado la oportunidad, ¿no?, de pertenecer aquí, como Idora, por ahora, ¿no?, más adelante, me comunicaron que, que ya nos íbamos a inscribir, muy bien, y, y ahora estoy muy contenta, muy feliz, de poder, este, ser parte, ¿no?, de, de estos estudios, que realmente nos ayudan a nosotros, a descubrir un poco más, ¿no?, de, de Dios, aprender más, ¿no? Muy bien, Lady, bienvenida, entonces, estás como, este, oyente, oyente, sí, sí, estoy como oyente, por ahora me, me comunicaron. Así es, y ya, este, va a estar, eh, entonces, no está asumiendo todavía, en general, pero, puedes anotar las clases, las cosas que vamos dando, ¿no?, y si puedes, también, con el tomando poco, algunas cosas, que ponemos aquí, también sería bueno, ¿no?, sí, este, lo que sí, tú, bueno, tengo una duda, porque como no me pasaron los horarios, sí, me sorprendí mucho, pensé que eran los lunes, miércoles y viernes, pero, no, no, de los horarios no tengo conocimiento, ¿es el lunes a jueves? ¿el lunes, martes, miércoles, ¿no hay? ¿o jueves? ¿o jueves, sí? No, es lunes, martes, jueves. Sí, lunes, martes, jueves, básicamente. Ah, tres días, ah, ya, claro, para tenerla en cuenta. No sé si los viernes también tienen eso, para estar preparadas, hay algunas propuestas, pero básicamente son tres días, sí, ya, muy bien, hermana Lady, ya, gracias a todos, saludos a la iglesia de Trujillo, ya. Gracias. Sí, conozco la iglesia, muy bien. Sí. Ay, gracias, gracias, me he asustado por ahí, hace varios años. Sarita, ¿sabes? Creo que... Sí, buenas noches. está muy bien, ahora sí, qué bueno. Ahora sí lo escucho. Sí, buenas noches. Ya te veo, también. Ya, dinos esto. soy de la iglesia Príncipe de Paz, denominación Misión de Cristo en el Perú, y mi iglesia está ubicada en el Porvenir, en Trujillo, en el distrito del Porvenir. Ya. Siguiente. ¿Es Misión o qué, ¿de dónde? ¿Tu iglesia? Ah, sí, Misión de Cristo en el Perú, pero mi iglesia específicamente se llama Príncipe de Paz. Claro, Misión de Cristo en el Perú es la organización. Sí, sí. Ya. La genero. Muy bien, bienvenida, entonces, qué bueno tenerte aquí también. Muy bien, Gracias, sí, es un gusto también poder compartir. De oyente, ¿no? Sí, de oyente por el momento. Sí, de oyente por ahora. Sí, y hay un hermano también, creo que de casa del Señor, también estaba por, no lo veo aquí, pero también es parte de este grupo. Y bueno, anoten pues todo lo que, no solamente, bueno, puede estar de oyente, pero también entonces cualquier cosa que ustedes. Tomando nota. Tomando nota, aquello que es importante para ustedes o dentro del trabajo, ¿no? Bien, y entonces, para seguir con el curso, voy aquí a mirar todos los cursos, todos los libros que yo tengo sobre sociología sistemática, ¿ya? Para que ustedes, este, puedan verlos, ¿ya? Hay varios, los nombres que les he mencionado son algunos nada más, ¿ya? este, a ver, por acá. Voy a ir, este, sacándose y lo voy a, les voy a entregar, para que ustedes lo vean, ¿no? no tengo todos, pero por lo menos, este, sirven de alguna manera, hay otros nombres también, que ustedes, este, de todas maneras, para que conozcan, de qué, cuáles son sus posturas, ¿no? y a ver si encuentro por acá, hay famoso, Chaffer también, ya, por ahí está, por lo menos el tomo uno, porque hay, son dos tomos, y acá encuentro el tomo uno, también, después, Mila, que también tiene su teología sistemática, teología sistemática, teología sistemática pentecostal, también, de Horton, que está, de Horton, que también tiene su teología sistemática, de Chaffer Finney, ¿qué más encontramos acá? Berkow, Heterología sistemática de Garek, de Charles Hodge, también, después tenemos, Chaffer Buswell Tengo varios tomos aquí Uno más, a ver Ya Muy bien, aquí lo voy a presentar Este Por ejemplo, este de aquí Este de Charles Raire Es teología básica De corte bautista Guía sistemática popular Para entender la verdad bíblica Compendio de principales Doctrinas Trinidad, Iglesia, Pecado, Salvación El Hombre, Los Ángeles Editorial Unir Aquí está Entonces habla de Dios verdadero Con la revelación, con la profección Los nombres de Dios, la Trinidad La Biblia inspirada Revelación especial, doctrina bíblica De inspiración Defecciones de la doctrina bíblica La inerrancia de la Biblia, la inerrancia de la esencia de Cristo Pasa que es problemático Sobre Los Ángeles También Sobre Sobre el diablo Que sería también De Monología En este caso De El hombre La imagen de Dios Que es Antropología Pecado Amartología Jesucristo Criptología Salvación Boteología Espíritu Santo Neumatología entonces todo esto lo da desde el corte bautista entonces digamos este y vamos a ir a otro tema vamos a este de Miller Miller Edison que desarrolló este libro que es de Client, me parece que es Editorial Client Editorial Client y también entonces tiene su punto de vista teología sistemática pero me parece que en este caso es es de corte de corte protestante reformado por eso, acá está entonces tiene su punto también de vista es importante este librito muy bueno es también de teología sistemática y habla de una teología sistemática evangélica entonces su tendencia es plantear una teología sistemática que sirva desde el lado evangélico desde la perspectiva más no de la mirada de un movimiento evangélico desde esa perspectiva está ya tenemos entonces aquí también este de Luis Berkhoff teología sistemática que es nuestro libro de bandera por lo menos que y de base este es un libro de teología reformada está la doctrina de Dios que es lo primero que se plantea siempre de las obras de Dios después está la doctrina del hombre después este está la persona de obra de Cristo después de eso está la redención la doctrina de la redención en Cristo luego de aquí es la doctrina de la iglesia otro elemento también que la reforma trabaja ahí están los medios de gracia la doctrina de las últimas cosas es la escatología individual le llaman que ha habido escatología individual y escatología general acá está la escatología general este es la individual que tiene que ver con con este la muerte la inmotualidad del alma la muerte física el estado intermedio la escatología general además de la segunda venida las diferentes consejos milenares premileralismo o milenarismo la resolución de los muertos el juicio final el estado final todo eso que es lo que menciono ¿no? bueno y básicamente lo que tiene ahí es también el verbo este de aquí es ah perdón voy a voy a aquí está teología sistemática de White Groove ¿ves? ese es el que le estoy diciendo conseguí este tomo este tomo de 1367 páginas no es fácil conseguirlo este lo tenía por por capítulos ¿no? como en ocho partes estaba dividido pero aquí no tengo un solo archivo ¿no? este de editorial vida ¿ya? pero como editorial vida ya no es de asamblea de Dios es de la editorial Sonderman Publisher entonces ha trabajado este libro de teología sistemática de Gruden que también es es este reformado ¿no? también es este es el que le recomendamos también ¿no? es un buen libro de teología sistemática ¿no? y también tiene el mismo modelo en el formato ¿ves? acá doctrina de la palabra la doctrina de Dios ¿no? la doctrina del hombre la doctrina de Cristo y del Espíritu Santo la doctrina de la aplicación de la redención la doctrina de la iglesia ¿bien? la doctrina del futuro le llamamos así a lo escatológico ¿no? ya está entonces es una muy buena temática luego tengo otro otro librito acá que este eso lo tengo en físico pero aquí este se ha trabajado un un modelo específico para entender ¿no? teología sistemática de G.H. Leysi ¿no? este es Bautista ¿ya? este es Bautista ¿no? teología sistemática profesor Biblia con más de 34 años en México este es un libro interesante pero es de corte Bautista ¿ves? y acá está ¿no? la división de la teología ¿ves? teología sistemática teología bíblica histórica y práctica las bases de la teología la historia de la teología las fuentes ¿no? teología sistemática ahora después existencia de Dios Dios revelado a los hombres la revelación inspiración los atributos bueno todo lo que tiene que ver con Dios la Trinidad la realidad de Cristo los decretos de Dios esto esto de los decretos de Dios es muy muy este muy reformado ¿no? también creo que está este material en el deber la creación ¿está bien? la providencia la antropología el pecado y la ley en fin todo eso o sea después tenemos el material de teología que se llama teología sistemática de Gerardus Bos son cinco volúmenes ¿no? y acá está la teología propia es un curso especial antropología o otro cristología otro soteriología otro cada libro es tiene su volumen ¿no? el volumen es típico es que la esclosología y los medios de gracia y escatología ¿no? junta todo eso bien ahí está después tenemos voy a voy a buscar acá esta es teología sistemática de Strong Augusto Hawking Strong ¿no? este está en portugués este en portugués había que analizarlo cuál es su su tendencia no lo tengo aquí ¿bien? no es el mismo Strong el del comentario de Strong ¿no? es otro Strong o no sé de repente puede ser el mismo no lo tengo muy bien claro en ese aspecto bueno este aquí hay otro 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 librito que es el libro de teología sistemática de Charles Finney Finney es uno de los que estuvieron en el movimiento de avivamiento ¿no? ¿no? entonces en los comienzos del siglo del siglo XX ¿ya? electoral Betania entonces el gobierno moral gobierno varias clases de verdades obras de moral varias teorías sobre el fundamento de la obligación moral o la gracia tendencia práctica de varias teorías de fundamento de agradecimiento moral obligación a unidad de de la acción moral obediencia a la ley moral atributos de Dios tiene otra forma expiación gobierno humano depravación moral regeneración teoría filosófica de regeneración evidencia de regeneración hay varios aspectos ahí que se plantean acá a través de Finney lo sacamos aquí está el el librito de biología sistemática de un momentito lo pueden ver ya este es Lewis Perry Schaffer teología sistemática en este caso es el tomo 2 este es básicamente teología fundamentalista teología sistemática fundamentalista entonces ustedes pueden anotar qué libros pueden usar y también si quieren utilizar este también como un complemento pero entendiendo que no es parte de la teología reformada es más fundamentalista y aquí plantea las siete dispensaciones también por ejemplo por acá dice la presente dispensación de la gracia su corte es dispensacional la presente dispensación de la gracia ese es el tomo 1 creo que no lo ve lo voy a poner aquí de nuevo ese es el tomo 1 revelación inspiración canonicidad iluminación interpretación instrucción a la teología propia argumento teísta naturalista teorías antiteístas la personalidad de dios los atributos de dios los decretos divinos introducción al trinitarianismo prueba de la doctrina trinitaria en fin ahí está algunos aspectos son buenos por ejemplo en esa forma en este aspecto de la actividad son muy 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 bien bueno en todos no sino que son bien especiales acá acá está la teología sistemática de corte pentecostal que es de Stanley Horton teología sistemática una perspectiva pentecostal todavía en este libro me gusta porque es sincero ¿no? pone teología sistemática en perspectiva pentecostal la editorial de teología sistemática de 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 Schaffer no pone perspectiva dispensacional ¿no? o una perspectiva fundamentalista no pone eso ¿no? pero esto si lo pone así entonces este es entonces aquí está el fondo histórico los fundamentos teológicos las paridades inspiradas el Dios único y verdadero la Santa Trinidad los espíritus creados la creación del universo origen naturalista y consecuencia del pecado el Señor de Jesucristo la obra salvadora de Cristo el Espíritu Santo el Espíritu Santo y la santificación el bautismo en el Espíritu Santo que es un tema que no tocan los otros ¿no? los dones del Espíritu Santo también interesante la sanidad divina ¿eh? eso si está trabajado aquí ¿no? y ya hemos visto el de Charles Fine este de Bercos es otra versión esta es la teología sistemática de Gagarin que es de la ese es el bautista vamos a mirarnos ratito solamente para que den cuenta de otro tema ¿eh? teología sistemática bíblica histórica evangélica ¿no? el enfoque básicamente sistemático pero tratando la revelación de la Biblia Dios el Padre Santo y amoroso la Trinidad la creación la providencia de los seres sobre humanos la humanidad y el pecado y la persona de Cristo ¿eh? y luego sigue el siguiente tema tomo porque son dos tomos ¿no? este es de Charles Hawkes vamos a mirar el Charles Hawkes también este volumen este tiene varios volúmenes dos volúmenes acá ¿no? este es el primer volumen este es una versión de corte evangélica también teología racionalismo misticismo la doctrina católica romana acerca de la regla de la fe la regla protestante de la fe ¿no? el origen de la idea de Dios teísmo teorías antiteístas el conocimiento de Dios la naturaleza de los atributos de Dios ¿no? este es un volumen de corte evangélico reformado ¿no? y así o sea este se dan cuenta cada libro tiene su este su perfil ¿no? y para que genere el el juego completo en parte voy a ver acá si aparece no no quiere aparecer ya creo que me acuerdo eh hum ya ya y esto es como último para que ustedes tengan unidad hasta teología bíblica sistemática de Mead Plerman hay una pequeña referencia de él ¿no? se grabó el Instituto Bíblico de Springfield en Missouri Springfield es este el el estado la ciudad donde se concentra digamos la sede central de las asambleas de Dios acá está escritura Dios los ángeles el hombre el pecado el Señor Jesús la salvación la sanidad divina el Espíritu Santo la iglesia los acontecimientos finales se tiene el mismo formato pero la tendencia que tiene es de porte pentecostal ¿no? bien dejamos entonces eso y ahora tenemos con todos estos libros o sea hay varios si se dan cuenta y ahora han puesto los nombres bueno en el sílabo está de paso en el sílabo sí ahí he puesto los libros y los autores entonces ahí también pueden con eso hacer su su relación sí hermano estaba buscando esta semana para la monografía que debemos presentar el 25 de abril sobre el tema de la soberanía de Dios y los decretos de Dios pero no lo he encontrado en Verco no lo he hallado y en Miller tampoco estaba buscando y no lo he encontrado en Lazy está ¿dónde le encuentro? perdón en Lazy en Lazy pero no lo ha descargado en PDF no lo tenemos me parece no sé si le he enviado el de Lazy si no lo voy a enviar lo voy a revisar ya ya pasó gracias no tiene mucho en mi material yo he escrito algo sobre eso ya y este también podemos trabajar de cómo va usted a Google y sobre los decretos de Dios y la soberanía de Dios ahí puede encontrar artículos o temas y eso lo puede guiar a un libro también ya gracias otro detalle que también sería bueno que es cierto que hoy día bueno estamos haciendo un trabajo remoto y enviamos también los materiales por internet un poco que ya nos vamos acostumbrando a eso pero si sería bueno tener una biblioteca física sería bueno tener una biblioteca física yo le voy a voy a hacer eso vamos al descanso ya y le voy a mostrar algunos de los libros que yo tengo ya que sería bueno que ustedes también entonces lo lo asumo tener libros o una biblioteca personal eso es fundamental otro creo que no estamos incentivando el día el día 22 el día 22 tenemos nuestro plebisterio aquí en Huánuco y sería bueno que un colportor puede de la de la iglesia pueda traer los libros para que nosotros podamos adquirir ya que estamos en el seminario y aquí en Huánuco tenemos dos alumnos bueno entonces eso ya tiene que ver si pueden contactar con una librería que hay en Huánuco y de repente por ahí podría ser de esa manera también yo por mi parte sí voy a seguir incentivando el asunto o sea si usted quiere ser un buen estudiante de Biblia tiene que tener entonces una biblioteca un pastor para por lo menos medianamente conocerse como un pastor tiene que tener su biblioteca hoy día no se puede dar el lujo de no tenerla ahora la facilidad que tenemos hoy es que tenemos por internet ¿no? materiales en internet pero sería bueno también tener una biblioteca especial ¿no? ese fondo que ustedes ven ahí por ejemplo es mi biblioteca ¿ya? entonces este es parte del material que tengo por acá ¿no? lo que está por arriba todo eso son materiales que a ver por este lado acá es no se me ve el dedo parece la biblioteca de Alejandría pastor ahí está hacia a ver sí todo eso de aquí esto que ven ahí todo eso es este son separatas trabajos tesis ¿no? y otros materiales que tengo ahí ¿ya? algunos son muy buenos de paso ¿no? materiales de varios cursos y luego lo que está rodeado por aquí o sea todo lo que está por este lado todo esto es libros ¿no? son libros ¿ya? y el que está por este lado también aquí esa también es otra sección de libros ¿no? entonces no es mucho porque veo ¿ya? para algunos parecerá mucho pero no no tengo muchos ¿no? yo tengo ahorita en internet debo tener unos 13.000 libros debo tener 13.000 a 14.000 libros más o menos en internet ¿no? de archivo y aquí no llego a creo que no llego a 200 o 500 no sé no tengo idea no he contado nunca cuántos libros tengo por ahí se han perdido algunos pero la mayoría los tengo acá bueno vamos al descanso y yo les voy a presentar entonces lo que corresponde a tecnología sistemática ¿ya? vamos entonces unos 15 minutos